Estas son las mañanitas Perdona por despertarte Pero tenemos mucha alegría Queremos felicitarte Darte un abrazo en este tu día Con mi canto de serranía Y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda la vida Que Dios te colme de bendiciones Perdona por despertarte En esta fresca dorada Las mañanitas vengo a cantarte Con violín y la carana Y guitarra quinta para alegrarte Con mi canto de serranía Y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda la vida Que Dios te colme de bendiciones Con mi canto de serranía Y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda la vida Que Dios te colme de bendiciones ¡Ale, a la 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 Gracias.